Bueno, un ejemplo concreto de lo que significa la presencia del químico, como le dicen, del cannabinoide sintético o una de sus variantes en nuestro país y, por supuesto, el impacto que eso tiene hacia la persona, hacia la familia, hacia la sociedad. Pero también es reflejo del enfrentamiento en el país a este fenómeno, Coronel Poi. Cómo la actuación de nuestras autoridades hace valer ese principio de tolerancia cero a las drogas en Cuba, cómo se articula toda esta conjunción de organismos, de organizaciones, también el trabajo de enfrentamiento al fenómeno de las drogas en Cuba, que como usted señalaba, cada vez es más complejo. Sí, Randy. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos alcanzado? Y yo creo que esto es un trabajo en sistema, primero el sistema ministerial de enfrentamiento del Ministerio del Interior, en unión principalmente con el pueblo y todas las instituciones y organismos de la Administración Central del Estado que participan activamente en este enfrentamiento. Por ejemplo, fueron enfrentados 245 hechos de recalos durante el año 2023, con la ocupación de más de 1.700 kilogramos de drogas, fundamentalmente marihuana, cocaína y hachí. Señalar aquí que la implementación del Plan Barrera, que ahí es donde se ve la interrelación del pueblo, la participación de las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior y los organismos que intervienen en la prevención en el borde costero, se logró investigar 19 casos que involucraron a 33 personas con la ocupación de 32 kilogramos de drogas. Es decir, fueron 33 kilogramos de drogas que estos individuos intentaron escamotear, que llegó como recalo y gracias al trabajo integrado se pudo recuperar y evitar que esa droga contaminara nuestra sociedad. Es decir, no la recibieron, no la entregaron y la tenían para destinarla al mercado interno. Por ejemplo, estas afectaciones se mantienen Randi como el mayor volumen de drogas aseguradas y como el principal peligro potencial de que se articulen cadenas elictivas en el mercado interno. En este escenario, fueron enfrentadas tres operaciones de lo que explicábamos anteriormente de la peligrosidad que tienen las dobles operaciones de tráfico de personas con introducción de drogas al territorio nacional por el occidente del país, en la que fueron imputadas 10 personas ocupadas las embarcaciones y ocupados 37 kilogramos de cocaína. Es decir, se logran evitar que 37 kilogramos de drogas lleguen por este concepto al mercado interno. Asimismo, como parte de la cooperación operacional, se desarrolló una operación conjunta con el Servicio Guardia Costa de Estados Unidos en persecución de una lancha que pretendía trasladar drogas del sur hacia el norte, encautándose 340 kilogramos de marihuana. Es decir, que tanto para nosotros protegernos que esa marihuana no llegara como forma de recalo, o también como el destino principal que no llegara a los Estados Unidos esos 340 kilogramos. Que es el mercado de casi todo... Que es el mercado fundamental de la droga. Por la vía aérea, se obstaculizaron 49 operaciones Randi. Esta es la cifra más alta en los últimos 5 años y se logró asegurar 44.96 kilogramos de drogas. En este sentido, se ocuparon marihuana, cocaína, metanfetamina y sobre todas las cosas, canabinoides sintéticos. Alrededor de 6 kilogramos de canabinoides sintéticos se ocuparon en estas operaciones, por lo que fueron detenidas 91 personas, de ellos 78 cubanos y 13 extranjeros. De conjunto con la Aduana General de la República, se desarrolla una operación denominada Frontera Segura, dirigida en lo fundamental a reforzar las acciones de obstaculización y de respuesta a las operaciones de los principales orígenes. Esto ha puesto en práctica un sistema de dirección con la participación directa de los jefes y una permanente preparación a partir de ejercicios de comprobación con droga viva para calibrar nuestro sistema y rectificar deficiencias y estar en mejores condiciones de poder detectar y descubrir estos nuevos modos operandi que emplea la delincuencia para burlar e introducir drogas al territorio nacional. Fueron detectados además 77 hechos de cultivo de marihuana en la zona fundamentalmente oriental del país, con 17.685 plantas ocupadas y 21.455 semillas. No por reiterativo, es de significar que el único país en el mundo que cuenta las semillas somos nosotros. Es decir, de ahí la limpieza con que se trabaja en el detalle sobre este particular en todas las provincias del país. Como resultado te explicaba, de todo ese movimiento de droga que articuló entre provincias y para la capital, el Ministerio del Interior perfeccionó y desarrolló los cierres a través de los puntos de control y los puntos de carretera en las operaciones anillos y límites, en interés de evitar el desplazamiento de la delincuencia y de las drogas hacia las cabeceras provinciales y principalmente hacia la capital. Eso permitió... O sea, lo hemos visto en los cruces entre provincias. Entre provincias. Eso permitió obstaculizar 94 operaciones de tráfico interprovincial, imputar a 208 personas y por este concepto evitar que se contaminara con la ocupación de 52.25 kilogramos de droga que no llegó a su destino del traficante. Por otro lado, en La Habana, al igual que en el país, de forma ministerial, se desarrolla un grupo de acciones intensivas contra la delincuencia. Y usted decía que era el lugar, por supuesto, de más... Y la capital, en lo particular, por ser la de mayor tráfico de expendio, a partir del análisis de la situación operativa en lugares, municipios, de complejidad por el tráfico y consumo de drogas, se evalúa las investigaciones, el desarrollo, los estados de opinión de la población y los criterios que se dan en las plataformas digitales. Y sobre esos elementos se desarrolla una actuación coherente y sistemática que permita llevar a niveles mínimos este fenómeno. Por citarte un ejemplo, del 26 de octubre al 18 de noviembre, fueron imputados en la capital 193 personas por los delitos de tráfico y tenencia de droga. Y se aseguraron 12.25 kilogramos de droga que se evitó que tanto la cocaína como el cannabinoide sintético en cigarro llegara a expenderse y consumirse en la capital. A la vez que se ocuparon dos armas de fuego, cinco millones de pesos y otros elementos empleados como parte de la actividad que desarrollan estos elementos. Bueno, se brindó seguimiento y se perfeccionó la investigación ministerial sobre las afectaciones a los hechos en las que participaron en el consumo menores y estudiantes. Es decir, a partir de no criminalizar a los muchachos y buscar por sobre todas las cosas la fuente que les suministró droga a ellos. Por lo tanto, se ha determinado el 43% de las fuentes primarias de suministro y están siendo imputados por los delitos de tráfico y corrupción de menores estos individuos que recibirán el peso de la ley y la justicia revolucionaria. Aquí, hacer un llamamiento a la familia, a los padres, a que ayuden y cooperen en la investigación a partir de la influencia que pueden hacerle los muchachos para que declaren quién fue el que les suministró la droga y poder desactivar todos estos elementos inescrupulosos que le propician este veneno a la juventud. En este mismo escenario, se mantiene la preparación permanente a profesores, a los compañeros del sistema de educación, tanto de educación como de educación superior y de salud pública en función de la alerta temprana y la detección oportuna de estos hechos para poder integrar de forma en equipo la investigación y poder cumplir los objetivos que perseguimos en este sentido. Evitar sobre todo que se extienda ese tráfico, ese consumo, sobre todo en los más jóvenes. Correcto, sobre todo en los más jóvenes. En general, Randy, se aseguraron 2.290 kilogramos de droga en todo el país. Significar que el 92% es como resultado de operaciones no dirigidas a Cuba, que son los recalos. Pero significar que 193.59 kilogramos a partir de las investigaciones desarrolladas se evitó que llegara al tráfico y el consumo de estos tráficos. Eso sí venía directo al territorio nacional. Venían con objetivo mercado cubano. Esa es la cosa. Y se ocuparon además 18 armas de fuego, se ocuparon alrededor de más de 38 millones de pesos, y otros medios y recursos utilizados por los traficantes en el desarrollo de estas actividades. Significar, Randy, el sostenimiento de rigor de la política jurídico-penal y benitenciaria. La permanente preparación para la ejecución de las técnicas especiales de conjunto con la Fiscalía, a tenor con la nueva ley de proceso penal. Así como la asistencia penal internacional para la captura y extradición de cubanos organizadores de operaciones de droga contra Cuba. No hay impunidad. Existen los mecanismos a través de Interpol para su circulación. Están circulados internacionalmente y se documenta toda la fase para atraer a responsabilidad penal a estos elementos que intentan contaminar nuestra sociedad de este flagelo de las drogas. De igual forma, juega un papel importante la Comisión Nacional de Droga dirigida por el Ministerio de Justicia, en donde nos integramos todos los órganos y organismos de la Administración del Estado, donde existe un plan maestro, donde está definida la estrategia de prevención y enfrentamiento país que debe desarrollar cada organismo en función de minimizar el impacto que pudiera tener la sociedad cubana en las drogas. En estos momentos, esta Comisión se prepara para recibir en el primer trimestre del año la Comisión de la Junta Internacional de Fiscalización de Droga, que es un órgano subsidiario de Naciones Unidas, en el cual demostraremos las experiencias cubanas y la voluntad del Estado y del gobierno cubano de combatir resueltamente este flagelo. No quería terminar, Randy, sin expresarte que los hombres y mujeres del Ministerio del Interior continuarán sin desvero el combate contra este flagelo, en estrecha coordinación con nuestro pueblo, al cual nos debemos, con estrecha relación con las instituciones del país para salvaguardar y garantizar la seguridad y el orden interior que hemos logrado y que tanto se merece nuestro pueblo y, en particular, nuestra juventud.